y ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz nos ha nacido un niño nos ha nacido un niño nos ha nacido un niño un salvador nos ha nacido un niño nos ha nacido un niño nos ha nacido un niño un salvador nos juzgará por apariencia él mirará el corazón será la salvación de todos los pobres nos ha nacido un niño nos ha nacido un niño nos ha nacido un niño un salvador nos ha nacido un niño nos ha nacido un niño nos ha nacido un niño Un salvador, Él secará nuestras lágrimas y como una madre nos consolará, será la salvación de todos los hombres, porque nos ha nacido un niño, un salvador. Nos ha nacido un niño, un salvador. Nos ha nacido un niño, un salvador. Traerá la paz a la tierra, con Él la justicia reinará, el mal y la muerte ya no existirán. Porque nos ha nacido un niño, un salvador. Porque nos ha nacido un niño, un salvador. Nos ha nacido un niño, un salvador. Nos ha nacido un niño, un salvador. ¡Gracias! 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 Bueno, como todo el mundo sabe, nosotros salimos por Canal 11, salimos por de familia. Normalmente nos van a faltar 10 minutos y en Canal 11, bueno, no sabemos. Pero bueno, no importa, lo importante es que disfrutemos este momento. Pero ahora, antes de terminar, primero dar las gracias por hacerme parte de esta familia. Creo que no había tenido la oportunidad de decírselo, fue algo de repente, una Diosalidad, como nosotros decimos. Y bueno, muy agradecida por hacerme parte de este gran proyecto. Para el próximo año, pues, deseo amor, deseo paz, deseo muchísima paz. Entonces, hermandad, ustedes saben que siempre desde todos mis programas, eso es lo que yo les digo, que quisiera ver un mundo en el que ya no haya más odio. Deseo un mundo en el que todos seamos hermanos, un mundo en el que lo único que exista sea el amor. Creo que allí todo, todo, todo va a ser diferente. Así es, Winery, y también le doy las gracias a Producciones de Maús, porque ya son dos años en este equipo, en esta familia, que me abrió las puertas luego de pasar terribles cosas dentro de la misma iglesia. Porque bien eso lo comentaba mi productora al momento de que me abrió las puertas de esta familia, que ya yo no quería seguir más en la iglesia. Y de verdad que Camino de Maús fue esa esperanza, esa luz que yo necesitaba para poder impulsar o seguir trabajando por mi iglesia, por la juventud. Y eso es lo que yo deseo, que jóvenes como tú, como yo, como todos los que estamos acá, sigan este camino del Señor, bien sea por la comunicación, por cualquier rama en que ellos vayan, pero que no dejen ni de caminar hacia el Señor. Porque eso es lo que quiere este mundo, más juventud, más amor, más cariño, y que más que los jóvenes, que somos el presente, como lo dijiste tú en varios programas, somos el presente de nuestra iglesia. Bueno, agradecido de verdad con Dios por este hermoso año, que desde ese 24 de diciembre que sucedió lo que sucedió con Maús, Dios puso en mi corazón estar aquí. Y creo que Dios no se equivocó, porque me unió con una gran familia y conseguí una gran hermana, ¿no? Y los hermanitos, que hay que enseñarles mucho y caciarlo. ¡Duro! 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 No le hagan caso, no le hagan caso. Este, y agradecerle Señor por este momento, que a pesar de las circunstancias en las que vivimos en la actualidad, podemos tener momentos alegres. Hay una frase que yo digo mucho en la radio, que todos nacimos bendecidos para bendecir. No podemos bendecir si estamos tan tristes, si estamos acomplejados, si nada más nos enfocamos en las circunstancias de la vida, y ahí olvidamos la alegría que está en nuestro corazón, que es Cristo, Jesús, resucitado en nuestros corazones y nacido en un deseado. Bueno, este, yo tampoco puedo pasar la oportunidad para agradecer a la producción, a Cristian, a Belín, a Gulneri, a Devni, a mis hermanitos que siempre me han acompañado desde la pasantía. Entré como pasante, y hoy me uno a esta familia que de una u otra forma me ha hecho crecer en la fe, que me ha hecho crecer como persona y crecer quizás también como profesional. Es mucho lo que toca aprender al lado de Caminos de Maúl, y pues que este 2018 sea de éxito. Y sin duda que regne la paz, que regne el amor, porque es lo que necesitamos como venezolanos, como todas las personas que ven hoy el programa, porque de Cristo necesita esto y necesitamos seguir creciendo en la fe del Señor. Eso agradezco yo, este, gracias a Maúl por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, y les prometo que no les defraudaré en nada. Bueno, primero quiero darle gracias a Dios y a nuestra productora, que en este caso es también mi tía, por darnos la, colaborando lo que Daniel dijo, por abrirnos la propuesta a esta maravillosa producción. Bueno, doy gracias al Camino de Maúl por llamarme, de verdad que esta bienvenida en este gran equipo ha sido algo de Dios, algo extremadamente de Dios, de mucha bendición, ya que un día está uno muy tranquilo en casa trabajando, y bueno, otro día llegan este tipo de personas a nuestra vida que le dan mucho, ayudan a que Dios les dé mucho sentido. Y bueno, espero y auguro muchas cosas buenas para este equipo, para mi vida y para toda Venezuela, que haya mucha paz, que haya mucho amor y mucha unidad. Bueno, mi deseo es que Dios sea presente cada vez más en nuestro país, en el corazón de cada venezolano, en el corazón de cada latinoamericano, que la música católica sea un puente para acercarnos más a Dios, para que podamos tener un poquito más de Dios en nuestro corazón y así tener mayor paz y mayor prosperidad en los caminos. Bueno, Eberín dijo que fuésemos corto y breve en el mensaje, por hacer caso. Eberín, gracias a Dios primeramente por unir todos estos talentos, unir todos estos talentos que juntos hacen esta gran familia, la familia de Maúl. Bueno, ya, falta un minuto. Feliz año. Un feliz año aquí. Para las doce no sabemos a qué lugar, pero vamos a las doce. Aquí vamos a las doce. Aquí son las doce. Aquí son las doce. Yo no voy a decir ahorita el tema que nosotros queríamos regalarle a la gente, porque aquí hay talento. Pero antes del tema, tus gracias. Bueno, yo creo que tengo que darle, no gracias a Dios, yo creo que le debo mi vida a Dios en todos los aspectos. Porque yo renací el 24 de diciembre cuando ya todo el mundo sabe lo que pasó. Ese día volví a nacer, ese día volví a ser diferente. Y ese día entendí lo que Dios quería que nosotros hicieramos. Ha sido un año difícil para nosotros en todos los aspectos. personal, espiritual, humano, incluso social. Porque lo que afecta al país, obviamente también nos afecta a nosotros. Y necesitamos que el país tenga programas que le brinden esperanza. Programas que le llenen de fe. Y programas que siempre llenamente le muestren el verdadero rostro de Jesús Eucaristía. Esta, que es la que está aquí, que es la que vive aquí en cada uno de nosotros. Les auguramos éxitos y bendiciones en el 2018 con el compromiso que esta familia que hoy Dios consagra a Él, llegue a todos ustedes el mensaje que Él quiere que cada uno de ustedes conozca. Aquí estamos. Y seguiremos hasta que Él quiera que nosotros estemos acá. Con el amor maternal de María Santísima y la infinita misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos Señor, para hacer tu voluntad. Porque juntos andamos y terminamos. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Te dije en diciembre, te odio el humor de un cañolazo. Esta barra ya que llena, viene a darte un feliz año. Esta barra ya que llena, viene a darte un feliz año. Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella, un feliz año pa' todos. Un feliz año, un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella, un feliz año pa' todos. Un feliz año. Un feliz año pa' ella, viene a darte un feliz año pa' ella, un feliz año pa' ella. Un feliz año pa' ella, viene a darte un feliz año pa' ella.